qué tal amigos de informatis alta bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra red en este caso con los emprendedores vamos a empezar a tener distintos segmentos donde presentaremos a emprendedores aquellos que generan un movimiento dentro de la sociedad que generan oportunidad de trabajo y que pueden transformar la realidad en este caso estamos con una señorita ella es Agustina Busto tiene un emprendimiento llamado Moiselle que es la adaptación de madmoiselle esa expresión francesa de señorita y que tiene que ver con ropa está aquí en salte y está produciendo contanos un poco Agustina de qué se trata tu emprendimiento. Bueno Moiselle es una marca nueva bastante nueva de noventaria juvenil femenina de tallas grandes que apunta justamente a satisfacer las necesidades de mujeres jóvenes de entre 18 y 30 años que quieren vestir a la moda igual que cualquier joven de su edad pero que bueno se encuentran con la limitación de que un talle 6 o un talle 7 es bastante difícil de encontrar en el mercado así que de a poco vamos apuntando a satisfacer ese segmento. Encontraste una oportunidad dentro del mercado donde incluso a través de varias noticias que habremos visto siempre se cuestionan de que las diferentes marcas que están en el mercado no ofrecen esta curva de talles y ahí encontraste una oportunidad porque lo pensaste cómo fue la idea de decir voy a producir ropa y después contarnos cómo la producís este y en esos talles. Mira dicen que en época de crisis surgen las oportunidades un poco lo que me pasó a mí siempre tuve la idea de emprender algo pero nunca tuve definido el rubro. ¿Qué estudiaste Agustina? Soy licenciada en marketing así que tengo una visión muy de mercado podría decirse. Y de producto definido rápidamente. Sí, en realidad empecé investigando por cuenta propia para ayudar a alguien a hacer unas compras en internet y vi que había muchas mujeres que preguntaban por principalmente ropa interior talles grandes entonces un poco empecé por ese lado a ver cuál era la oferta de talles grandes que había después me abrí a la indumentaria en general y desarrollé mi propio estudio de mercado un pequeño estudio y lavando más que nada conociendo las necesidades los deseos y cuál es el proceso de compra de estas mujeres que usan talles grandes. Y hoy dónde están funcionando como aquellos que están viendo esta nota a través de informates alta pueden ver el catálogo de productos y pueden comprar tu producto. Mira, tengo por ahora una página de facebook y una tienda online. En facebook nos pueden encontrar como moacel.juvenil. Ahora este mes está todo medio parado porque estoy en plena producción ya para lo que es otoño-invierno. ¿Quién hace los diseños? ¿Trabajas vos en eso? ¿Trabajas un equipo para diseñar la moldería y también lo que va a ser cada una de las temporadas? Mira, elijo, me busco mucho por ahí de marcas de afuera porque en Argentina realmente es muy poca la oferta entonces por ahí me adelanto a lo que es la temporada que es de Europa o Estados Unidos para ver más o menos qué es lo que están haciendo las marcas de talles grandes y trato de pasar a lo que se usa acá en Argentina. Me ayuda mucho por supuesto los talleres con los que trabajo. Yo no soy diseñadora indumentaria, así que estoy aprendiendo un montón. Y bueno, más o menos voy con la idea. El taller me dice si sí o si no, me asesoran un montón y me encargo desde la compra de la tela hasta comprar los moldes. Los moldes que no se puede hacer hay que encargarlos, los que no están hechos. Es un proceso bastante largo. ¿Y cuántas personas trabajan? ¿Sos vos o tenés socios o hay un equipo que trabaja o es vos tu computadora y generando estas conexiones con los talleres y los otros elementos que intervienen en la producción? Empecé yo con mi computadora y nada más. Me asesora mucho, bueno, mi novio es contadora, entonces le pido ayuda en esa parte porque yo no soy contadora. Tercerizo algunos trabajos de diseño gráfico, en lo que es diseño indumentaria y moldería. Por supuesto, lo que más me asisten son los talleres. A los que les pregunto todo, desde cómo tengo que buscar la tela hasta si está bien hecho el molde o no, si me conviene comprarlo acá o allá. Me apoyo mucho en los talleres textiles. ¿Se hacen envíos a aquellos que quieren comprar o tienen un lugar donde pueden ir y buscar el producto? Se hacen envíos. Acá en Salta, bueno, tengo un pequeño showroom que es en un domicilio particular. La idea es ir mejorándolo también, pero también a futuro quiero enfocarme en ser fabricante y no minorista porque a medida que aumenta la producción y el trabajo, me va a resultar cada vez más difícil abarcar toda la cadena. Entonces, la idea es de a poco ir soltando lo que es el comercio minorista para enfocarme solamente en producir. Hablamos mucho de cuestiones técnicas que fueron muy importantes para el emprendimiento y creo que son claves. Vamos a volver a ese tema, pero ahora vamos a lo que siente una mujer, una clienta que ha probado tu ropa y que ha encontrado el talle que no lo encontraba en otro lugar. ¿Qué devolución te hicieron de eso? Mirá, fue muy buena en el sentido de que más allá de la venta en sí, por ahí que recibir mensajes en Facebook de una mujer, no sé, de Tucumán, preguntándome incluso hasta si le puedo hacer algo a medida porque todas manifestando lo mismo, que les cuesta un montón encontrar, que están contentas de ver que se empezaba a ampliar un poco aunque sea la oferta, sobre todo para las mujeres jóvenes que es a lo que yo apunto. Bien. Bueno, vuelvo a la parte técnica. Creo que es muy bueno como emprendedora que fuiste a tomar información para después tomar decisiones. Primero captar información, relevar información. Hiciste un estudio de mercado, viste cuáles eran las marcas que ofrecían esto por ahí fuera de Argentina, porque Argentina no estaba haciendo foco en los talles más grandes para mujeres. ¿Qué le puedes transmitir además de esto, de la toma de decisiones con información para llevar adelante un emprendimiento? Que no un emprendedor solamente tiene que tener el entusiasmo y no tiene que tener un entusiasmo de saltar al vacío y toparse contra el piso, sino saltar al vacío pero con una serie de informaciones que puede ser un paracaídas para no impactar. ¿Qué sería lo más importante o los puntos más importantes que le podrías decir a los emprendedores que están viendo este video para decirle se puede hacer esto pero tienen que hacerlo de determinada forma? Mira, en mi caso particular a mí me ayudó mucho mi formación profesional, me basé mucho en eso, sé que me faltan muchos aspectos a mejorar, por eso es que en esos puntos que me falta mejorar voy pidiendo ayuda. Lo más importante es las ganas de trabajar pero formarse en el producto que estoy haciendo. En mi caso particular, como te decía, yo no soy diseñadora indumentaria, así que estoy aprendiendo mucho sobre todo, sobre tela, sobre qué tipo de costura se puede hacer o no, sobre asesoramiento de imagen, porque hay que saber también si le favorece o no la prenda a este tipo de mujer. Es principalmente no parar de aprender, de formarse, preguntar todo el tiempo a quienes más saben y bueno, ponerle mucha fuerza de voluntad porque es bastante difícil empezar desde abajo, por lo menos de la forma que lo hice yo. Bueno Agustina, te felicitamos, esperemos que siga creciendo Moacel mucho más, contá con informantes altos para lo que necesites y gracias por inspirar a aquellos que están del otro lado y que también quieren comenzar en este hermoso juego que es emprender y generar oportunidades. Suerte y espero verte pronto. Gracias. Muchas gracias.